Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Nueva Orleans está anocheciendo y el barrio francés de Nueva Orleans vibra. Las notas de una banda de música se mezclan con los sonidos de los transeúntes. Por encima del río Mississippi, el cielo es enorme. El río en sí está quieto y de color ámbar, lleno de sedimentos que han sido transportados a través de miles de millas. Hace poco más de 200 años, cuando se prohibió la trata transatlántica de esclavos, más de 100.000 personas fueron transportadas hacia el sur por la misma ruta. Lyon A. Waters, historiador y revolucionario local, hace un gesto ante una placa que describe esta historia. Señales como esta han empezado a aparecer en toda Nueva Orleans, que alguna vez fue el mercado de esclavos más grande de Estados Unidos. Cada uno detalla el vínculo de un lugar determinado con la esclavitud, reconociendo una historia que antes se ignoraba, y que allanó el camino para una opresión continua. Durante años, los negros en los Estados Unidos han muerto a causa de este legado de opresión. Solo ahora, después de que un supremacista blanco disparara a nueve personas en una iglesia negra mientras rezaban, después de que los neonazis marcharan para proteger una estatua de la confederación, después de que George Floyd fuera asfixiado por la rodilla de un oficial de policía en el cuello, parece que el país está empezando a tener en cuenta su pasado. Leon ha trabajado para destacar el ajuste de cuentas de Nueva Orleans, organizando giras que muestran la historia oculta de la ciudad, y ha asesorado a miembros de Take End Down NOLA, un grupo de jóvenes activistas negros cuya autoproclamada misión es eliminar todos los símbolos de la supremacía blanca en Nueva Orleans como parte de una campaña más amplia en favor de la justicia racial y económica. Esta noche, Leon va a dar una visita al autor, Clint Smith. A pesar de haber nacido y crecido en Nueva Orleans, Clint no sabía mucho sobre el papel que su ciudad había desempeñado en la perpetuación de la esclavitud. No fue hasta 2017, cuando la estatua del general y esclavizador confederado Robert T. Lee fue derribada de su pedestal de 60 pies, cuando sintió curiosidad por saber cómo la gente lidiaba con los siglos de esclavitud. Si bien algunas conmemoraciones, como la estatua de Robert T. Lee, han desaparecido en Nueva Orleans, quedan cientos más, escondidas en los nombres de las calles, los parques y las escuelas que rinden homenaje a los líderes confederados, a los esclavizadores y a los defensores de la esclavitud. Leon y Clint pasan por delante del Omni Royal Orleans Hotel, anteriormente el ST. Louis Hotel, donde se compraba, vendía y dividía a hombres, mujeres y niños. Pasan por Jackson Square, repleta de turistas, donde ejecutaron a personas esclavizadas por rebelarse. El recorrido termina en la calle Marigny, donde ahora viven los padres de Clint. Como testimonio de Bernard de Marigny, dueño de más de 150 personas esclavizadas, el nombre evoca un sentimiento del historiador Walter Johnson, toda la ciudad es un monumento a la esclavitud. Pero Nueva Orleans es sólo un microcosmos del legado de supremacía blanca del país. Para entender el panorama general, Clint necesitará visitar más lugares, los que intentan decir la verdad, los que la niegan y los que se encuentran a tientas en algún punto intermedio. Plantación Monticello Mientras Clint camina hacia la mansión de 43 habitaciones y 11 000 pies cuadrados, el aire brilla con calor, las moreras salpican el paisaje, que le brindan un respiro del deslumbrante sol. Está haciendo un recorrido por Monticello, antigua residencia de Thomas Jefferson, y de cientos de personas esclavizadas en su apogeo. El grupo turístico, compuesto casi exclusivamente por visitantes blancos, una visión discordante de una plantación en la que se han invertido sus proporciones, parece incómodo. Su guía, David Thorson, explica cómo la esclavitud era un sistema de desigualdad y exclusión, justificado incluso por quienes sabían que estaba mal. Hace casi 250 años, Jefferson redactó la Declaración de Independencia. Sus registros muestran que también vendió, arrendó e hipotecó a personas esclavizadas, lo que le ayudó a pagar sus deudas. El trabajo forzoso construyó su lujosa casa, y le permitió mantener sus pasatiempos preferidos de leer, escribir y recibir invitados. Jefferson mantuvo una relación insidiosa con Sally Hemings, una mujer negra esclavizada en su plantación, durante casi cuatro décadas. Comenzando cuando él tenía cuarenta y tantos años y ella solo dieciséis, el abuso sexual produjo seis hijos. Esta explotación era común en la Virginia del siglo XVIII, donde las mujeres negras no tenían ningún recurso contra sus esclavizadores varones blancos, desde luego, no impidió que Jefferson fuera reelegido presidente. Jefferson sabía que la esclavitud degradaba la humanidad de quienes la apoyaban y perpetuaban. En notas sobre el estado de Virginia, señaló que, sin duda, causó una influencia desafortunada en los modales de nuestra gente porque requería intrínsecamente subyugar a otro ser humano. Pero también creía que los negros eran inferiores. Y, en última instancia, sus deseos personales e intereses económicos superaron cualquier ideal moral. Los esfuerzos de la Fundación Thomas Jefferson por ofrecer una visión más completa del padre Fundador comenzaron en 1993 con Gettingward, un proyecto de historia oral que recopilaba historias de los descendientes de las personas esclavizadas de la plantación. Y, en el proceso de reclutamiento de guías, ahora se evalúa a los posibles empleados en función de su capacidad para equilibrar la verdad y la sensibilidad. Porque al desafiar la visión de los blancos sobre Jefferson, estás desafiando su visión de sí mismos. La esclavitud es un concepto abstracto para muchos blancos hoy en día, no pueden imaginarse los rostros de los esclavizados, escuchar las risas o el miedo. Así que David relata los juegos que los niños de Monticello jugaban los domingos por la tarde. Describe las canciones que los trabajadores cantaban durante la noche. Destaca la humanidad de las personas esclavizadas, y habla de su deseo de vivir una vida plena, ante una opresión aplastante. Dos mujeres, autoproclamadas republicanas, están pasando por un momento de ajuste de cuentas personal, crece si es. Es un gran hombre e hizo todo eso, gesticulan. Pero esto realmente le quitó el brillo al chico. Hay una diferencia entre la historia y la nostalgia, reflexiona David más tarde. La historia es la historia del pasado, reúne todos los hechos disponibles, mientras que la nostalgia es una fantasía inventada. La memoria flota en el medio, una mezcla de hechos y emociones. La retórica decía Make America Great Again, pero, según la historia, lo grande nunca existió. La plantación Whitney Clint se enfrenta a una escena espantosa, las cabezas de 55 hombres negros, colocadas sobre púas metálicas, con los ojos cerrados y el rostro congelado en expresiones de angustia. Las estatuas de cerámica brillan con la luz. Una exposición en la plantación Whitney en Wallace, Louisiana, muestra las secuelas de la mayor rebelión de esclavos de la historia de los Estados Unidos. En enero de 1811, cientos de personas esclavizadas marcharon por la sinuosa carretera fluvial hacia Nueva Orleans. Atacaron varias plantaciones con armas robadas y mataron a dos hombres blancos. En 48 horas, fueron derrotados por la milicia. Como advertencia a los demás, los asesinaron y colocaron sus cabezas en estacas. Hoy en día, en Louisiana, las plantaciones se alquilan a menudo para celebraciones privadas, como bodas. Los recorridos suelen centrarse en la arquitectura anterior a la guerra, y hacen hincapié en que muchos propietarios de plantaciones trataban bien a sus esclavos. De Whitney, que alguna vez fue una de las empresas de caña de azúcar más exitosas del Estado, ha adoptado un enfoque diferente, se centra en las experiencias de los esclavizados. Presentándose como un libro abierto, bajo el cielo, el museo intenta enderezar una historia que ha estado sesgada durante mucho tiempo. Al entrar en una imponente iglesia blanca, el corazón de Clint se detiene. Decenas de esculturas de arcilla de niños de tamaño natural e intrincadamente detalladas llenan los bancos. Tras la ilegalización de la trata transatlántica de esclavos en 1808, la industria esclava doméstica tuvo un auge. Para 1860, había casi cuatro millones de personas esclavizadas en los Estados Unidos, el 57% tenía menos de 20 años. Los niños fueron explotados para mantener la institución de la esclavitud. Era común que los propietarios de plantaciones mantuvieran a las mujeres esclavizadas como reproductoras, sólo a los hombres blancos se les permitía acercarse a ellas. Todos los Niños que nacían eran mantenidos como trabajadores o vendidos con fines de lucro. La insinuación es espantosa, los propietarios de las plantaciones estaban esclavizando a sus propios hijos. Incluso después de la muerte, los cuerpos de las personas esclavizadas no estaban en paz. En su libro The Price for the Pound of Flesh, Dinah Rainey-Berry revela cómo las principales escuelas de medicina, como Harvard y la Universidad de Pensilvania, utilizaron los cadáveres de personas esclavizadas como herramientas educativas y de investigación. Y ahora, 150 años después de la emancipación, los descendientes de estos trabajadores esclavizados siguen sufriendo la pobreza y la devastación ambiental. Muchos viven en las áreas que rodean el Whitney, que han estado pobladas por plantas petroquímicas, lo que representa uno de los mayores riesgos de cáncer del país. A pesar de la continua opresión, Yvonne Holden, directora de operaciones de Whitney, se asegura de incluir una narración de logros. Las Personas esclavizadas soportaron lo impensable. Pero también dejaron un legado increíble. Construyeron las bases de la economía estadounidense, contribuyeron a la cultura que todos los estadounidenses disfrutan hoy en día, y promovieron enormemente el campo de la medicina. Yvonne quiere que los visitantes vean a las personas esclavizadas como seres humanos resilientes, decididos y fuertes porque, como mujer negra, conoce los desafíos únicos que plantea la sociedad actual. Se debe a esta historia, comenta, así que si no puedo hacer que los veas, no podrás ver a la persona que está frente a ti. Prisión de Angola Cuando era niño, Clint viajó muchas veces por la I-10 West, desde Nueva Orleans para visitar a familiares, a campamentos de Boy Scouts y a torneos de fútbol. Pero esta vez, el autobús toma una salida desconocida. Se une lentamente a la autopista 66, y se dirige hacia la penitenciaría estatal de Luisiana, conocida como Angola, una prisión construida en una antigua plantación de algodón que pertenecía a Isaac Franklin, quien dirigía una de las mayores firmas de trata de esclavos del país. Clint está sentado al lado de Norris Henderson, un ex recluso que pasó 27 años en Angola por un crimen que no cometió. Desde su liberación, Norris ha trabajado en pro de la reforma de la justicia penal, recientemente presentó una iniciativa de ley exitosa que puso fin a la práctica de Luisiana de tomar decisiones no unánimes por parte del jurado. Hasta entonces, una persona podía ser condenada por un delito grave con sólo nueve de los doce miembros del jurado de acuerdo. La política Subversiva tenía sus raíces en la supremacía blanca posterior a la reconstrucción. Creada en 1880 para reemplazar la fuerza laboral esclavizada que se perdió con la abolición, garantizó que se dictaran más condenas, luego, a estos hombres negros encarcelados se les obligó a aceptar el sistema de arrendamiento de convictos, en el que los alquilaban para trabajar en plantaciones y construir ferrocarriles en condiciones terribles. Norris revela que pasó los primeros seis meses trabajando para pagar su ropa de prisión en Angola, luego ganó siete centavos por hora recolectando algodón. En su diario carcelario, de Angolite, los convictos se describen a sí mismos como esclavos modernos del Estado. Al entrar en el museo de la prisión, Clint se detiene inmóvil. Una foto gigante se cierne sobre él. Representa a un oficial correccional blanco que conduce a un grupo de hombres negros al campo. Pero esto no es el pasado, es ahora. La inquietante imagen lleva a los visitantes a la tienda de regalos, llena de recuerdos adornados con el nombre de la prisión. Una taza blanca muestra la imagen de un guardia en una torre de vigilancia, rodeada por una cerca. Angola, dice. Una comunidad cerrada. ¿Es algún tipo de broma de mal gusto? ¿Quién ve la prisión de máxima seguridad más grande de los Estados Unidos como una atracción turística? Angola es la única prisión que permite a los condenados a muerte recorrer el corredor de la muerte. Mientras el grupo de Clint recorre la unidad, los visitantes pueden ver a los presos, y viceversa. La invasión de la privacidad lo hace sentir cómplice. El Museo de Angola supuestamente sirve para establecer, y preservar el pasado de Angola, y educar a todos los que lo visiten sobre el papel que esta extensa granja penitenciaria ha desempeñado en la historia de nuestro Estado. Pero el guía turístico de Clint no menciona que la prisión se encuentra en un terreno que alguna vez esclavizó a personas. No establece ningún paralelismo entre la esclavitud de bienes y el sistema de arrendamiento de convictos, ni el hecho de que el 71% de las personas en Angola estén cumpliendo cadena perpetua, y las tres cuartas partes de los reclusos sean negros. En cambio, cuando Clint lo incita a hablar sobre el pasado en las plantaciones de la prisión, el guía se muestra despectivo, no puedo cambiar lo que pasó aquí. Clint piensa en los políticos que desvían la culpa diciendo cosas como, ¿Por qué seguimos hablando de esclavitud? La gente tiene que superarlo. Piensa en cómo la esclavitud se hace pasar por algo que ocurrió hace eones, cuando fue hace sólo unas pocas generaciones. Mientras el autobús se aleja retumbando de la prisión, Clint observa a un grupo de hombres que trabajan en un campo, levantando y bajando sus azadas de jardín. Está en un túnel del tiempo, uno que no necesita metáforas. Cementerio de Blantford El olor a hierba recién cortada impregna el aire Clint observa cómo los hombres negros empujan cortadoras de césped alrededor de lápidas adornadas con banderas de la confederación. Está en el cementerio de Blantford en Petersburg, Virginia, donde yacen los cuerpos de cerca de 30.000 soldados. Durante la guerra civil, los soldados confederados que morían en batalla solían ser enterrados donde caían, el sur no tenía los medios para transportarlos a los cementerios. En 1866, un año después del fin de la guerra, un grupo de mujeres de Petersburgo quiso rectificar esta situación. Formaron la Asociación Conmemorativa de Mujeres, y comenzaron a exhumar restos y a volver a enterrarlos en el cementerio de Blantford. Finalmente, las señoras convirtieron la antigua iglesia del cementerio en un monumento, con vidrieras en honor a los caídos de cada estado confederado. En un giro cruel, la batalla del cráter tuvo lugar a pocos metros de donde estas ventanas conmemoran a un ejército creado para perpetuar la institución de la esclavitud. Durante la infame batalla, los soldados blancos bajo el mando de Robert T. Lee se enfurecieron tanto al ver una división de la Unión Negra, que ejecutaron cruelmente a 200 soldados que intentaban rendirse. Cuando Clint pregunta cómo se las arregla Blantford para presentar esos símbolos conmemorativos sin mencionar la causa confederada, la respuesta del profesor es arrogante, intentamos apoyarnos en la belleza de las ventanas. No son sólo las ventanas las que celebran una historia bárbara. Un informe del Southern Poverty Law Center reveló que, en 2019, había alrededor de 2.000 monumentos de la confederación en los Estados Unidos. Más de 150 años después de la Guerra Civil, se preservan con el dinero de los contribuyentes estadounidenses, 40 millones de dólares entre 2008 y 2018. La causa perdida, un movimiento que ganó popularidad entre los estados sureños derrotados a finales del siglo XIX, es responsable de estos monumentos y de justificar las leyes de Jim Crow. El movimiento afirmó que la confederación se basaba en la herencia y el honor, que la esclavitud era benigna y que la guerra civil no tenía que ver con la esclavitud. Pero las propias declaraciones de secesión de la confederación muestran que esto es una mentira descarada. Luisiana lo expuso explícitamente, Los pueblos de los estados esclavistas están unidos por la misma necesidad y determinación de preservar la esclavitud africana. Los hijos de los veteranos de la confederación, fundada en 1896 para preservar la historia y el legado de estos héroes, de modo que las generaciones futuras puedan entender los motivos que animaron la causa del sur, han desempeñado un papel fundamental en el esfuerzo por reescribir la historia de los Estados Unidos, llegando incluso a propagar el mito de que los soldados negros lucharon por la confederación. En un acto del Día de los Caídos organizado por los hijos de los veteranos de la confederación, que ahora cuenta con 30.000 miembros, Quint escucha cómo su comandante en jefe comparte un relato del primer Día de los Caídos. No sé si es verdad o no, pero me gusta, comienza. El 25 de abril de 1866, afirma, Las mujeres confederadas decoraron las tumbas de los soldados de la Unión y la confederación. Honrando para siempre a los héroes de nuestro país De hecho, esta es otra falsedad. La primera ceremonia del Día de los Caídos se celebró en mayo de 1865, cuando trabajadores negros, personas liberadas y anteriormente esclavizadas, enterraron y rindieron homenaje a los soldados de la Unión en Charleston, Carolina del Sur. Pero para la gente de Blantford, la verdad parece menos importante que defender las mentiras de sus antepasados. Isla Galveston 19 de junio de 1865, El general de la Unión Gordon Granger está de pie en el balcón de Aston Villa en Galveston, Texas. En su mano, sostiene una orden y declara, se informa al pueblo de Texas de que, de acuerdo con una proclamación del Ejecutivo de los Estados Unidos, todos los esclavos son libres. ¿O eso dice la historia? Si bien no hay evidencia que respalde que el evento se desarrolló exactamente así, el mito se ha convertido en tradición. Cada año, esta escena se recrea como parte de las celebraciones del 19 de junio en Galveston, una pequeña isla frente a la parte continental de Texas. Clint observa a la gente del público reaccionar a las palabras. Algunos están temblando. Algunos cierran los ojos y sonríen. Algunos se abrazan. La historia está viva en la sala. El 9 de abril de 1865, Robert T. Lee se rindió en el condado de Apomatox, Virginia, la confederación había perdido la guerra. Sin embargo, muchos esclavizadores no transmitieron la noticia a sus trabajadores esclavizados. Más de dos meses después, y dos años después de que Lincoln firmara la proclamación de emancipación, Granger llegó a Galveston y emitió la Orden General Número 3. Incluso entonces, muchas personas en zonas remotas del Estado no se enteraron de la Orden durante semanas o meses, a veces años. Según el historiador W. Caleb McDaniel, la esclavitud no terminó limpiamente ni en un solo día. Terminó a través de un proceso violento y desigual. Y cuando finalmente llegó la libertad, a las personas anteriormente esclavizadas no se les proporcionaron ningún recurso para moverse social o económicamente. A pesar de su importante papel en la creación de la riqueza del país, los afroamericanos poseen menos del 4% de ella en la actualidad. En 1979, el legislador de Texas al Edward, presentó un proyecto de ley que convertía el 16 de junio en feriado estatal, la primera celebración oficial de la emancipación negra en los Estados Unidos. El evento de Galveston se Ha celebrado anualmente desde entonces. El 19 de junio es nuestro día de la independencia, dice el hijo de Edwards. Clint piensa en el famoso discurso de Frederick Douglass, en el que declaró, la rica herencia de justicia, libertad, prosperidad e independencia, legada por tus padres, la compartes tú, no yo. Este 4 de julio es tuyo, no mío. Clint escucha cómo los estudiantes locales de la Escuela de la Libertad del Centro Cultural de Nia ofrecen una cronología de la historia de la esclavitud. Más tarde, la directora de la escuela, Sue Johnson, le dice que, al proporcionar a los jóvenes las herramientas para entender su pasado, les proporciona las herramientas para entenderse a sí mismos, lo que influye en la forma en que navegan por el mundo. Los políticos locales, los organizadores de eventos y los líderes comunitarios suben al escenario, hablan sobre la importancia del día y lo que significa personalmente para ellos. Grant Mitchell, un hombre blanco cuya familia ha patrocinado. El evento durante muchos años, habla de la persistente necesidad de ajustar cuentas, esto no es sólo una celebración. El camino hacia la justicia es largo e incierto. Hoy también es un día de reflexión, para preguntarnos, ¿dónde estamos en ese camino? Ciudad de Nueva York El viento azota a Clint mientras camina desde la estación hasta el Museo Nacional de los Indios Americanos Un grupo pequeño ya se está reuniendo en torno a su guía, Damara Sobi, para realizar un recorrido a pie sobre la esclavitud, y el ferrocarril subterráneo en la ciudad de Nueva York. A lo largo de la historia, comienza, las personas han sido esclavizadas por varias razones, debían dinero o estaban prisioneras. Pero la esclavitud del Nuevo Mundo, la esclavitud de bienes muebles, era una historia diferente. Surgió de la idea europea de un sistema de castas raciales, de la idea de que los africanos eran inherentemente infrahumanos. El concepto de raza no tiene base científica. De hecho, continúa Damaras, la raza no existe. La raza es una construcción social que resulta del racismo, como lo describen Bárbara y Karen Fields en su libro Razecraft. Y este legado de racismo ha moldeado todos los aspectos de nuestro mundo actual. La gente del norte suele tener una actitud santurrona hacia la esclavitud, ¿éramos los buenos, verdad? Pero, dice Damaras, esa es una de las mayores mentiras que seguimos contando en este país. La esclavitud se introdujo en Manhattan en 1626. Las personas esclavizadas talaron los bosques, construyeron viviendas y construyeron los cimientos de la infraestructura de la ciudad. La ciudad de Nueva York floreció, al igual que la población esclavizada. Durante los siglos XVII y XVIII, los trabajadores esclavizados constituían más del 25% de la fuerza laboral, más que en cualquier otra área urbana. El grupo turístico llega a la intersección de las calles Water y Wall. Una pequeña placa revela que la zona albergó un mercado histórico donde se subastaba a personas esclavizadas entre 1711 y 1762. Al comienzo de la Guerra Civil en 1861, la esclavitud había existido durante más de 200 años, los 4 millones de personas esclavizadas eran el mayor activo de la economía estadounidense, valorada en 3. 500 millones. De dólares. Y la industria financiera de la ciudad de Nueva York reforzó todos los aspectos de la trata de esclavos, los empresarios construían barcos, transportaban algodón y confeccionaban ropa para los trabajadores esclavizados. Al llegar a la Bolsa de Valores de Nueva York, Damaras habla de la importancia de la zona para el ferrocarril subterráneo. Aquí estaban las oficinas de los acaudalados hermanos comerciantes Arthur y Louis Tappen, quienes usaron su fortuna en el negocio de la seda para apoyar a los abolicionistas locales. Y ese banco de Morgan fue antaño el opulento Thomas Downing Oyster House, donde Thomas Downing, un negro libre, charlaba con ricos banqueros blancos en el piso de arriba mientras su hijo George escondía gente en el sótano. Finalmente, llegan a su última parada, el cementerio africano. En 1697, la ciudad de Nueva York instauró un apartheid mortuorio, que obligó a los negros a enterrar a sus muertos en un terreno árido a las afueras de la ciudad. Se Estima que miles de personas descansaron allí desde la década de 1690 hasta 1975. El tiempo y la construcción borraron el cementerio de la memoria pública, hasta 1990, cuando una torre de oficinas propuesta provocó una auditoría del sitio y se desenterraron cientos de restos. Un artículo de 1993 publicado en la revista Archaeology declaró que el descubrimiento desafió la creencia popular de que no había esclavitud en la Nueva York colonial. Incluso la estatua de la libertad conserva huellas del pasado de esclavitud de la ciudad. Una de las primeras versiones de Eduard René de la Boulaye tenía grilletes rotos como celebración de la abolición. Al final, la Boulaye optó por un mensaje más amplio, una tablilla con la fecha de la declaración de independencia. Sin embargo, aún se pueden encontrar trozos de un grillete y una cadena rotos a los pies de Liberty, parcialmente escondidos bajo su bata. Isla Goree el ferry desde Dakar tarda solo 15 minutos, pero transporta a Clint a otro mundo. El ajetreo y el bullicio de la ciudad han desaparecido, en su lugar hay palmeras que se balancean, casas erosionadas y el suave murmullo de las olas. Está de pie en la isla de Goree, que se encuentra frente a la costa de Senegal, en el Océano Atlántico. Goree desempeñó un papel clave en la trata de esclavos desde el siglo XVI hasta 1848, cuando Francia abolió la esclavitud en sus colonias. Durante ese tiempo, la isla fue el principal centro de esclavos africanos llevados al Nuevo Mundo. Goree fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1978 y, desde entonces, ha sido un lugar de ajuste de cuentas para muchos, entre ellos la activista Angela Davis, el Papa Juan Pablo II y los presidentes de los Estados Unidos Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton. La Mesón des Esclaves, o Casa de los Esclavos, ocupa un lugar central en la narrativa de la isla. ¿Alguna vez fue la residencia de Ana Colas Pepin, una mujer franco-africana que poseía y comerciaba con personas esclavizadas? Tras la independencia de Senegal de Francia en 1960, a Bubacar Joseph Endiaye, oriundo de Goree, se le encomendó la tarea de documentar la historia de la casa con la trata de esclavos. Concedió la idea de la puerta sin retorno, a través de la cual millones de africanos eran transportados en barcos que los entregarían a la esclavitud. El curador de la casa de los esclavos, Eloy Colley, señala que a medida que la esclavitud hizo avanzar la economía estadounidense, los europeos trataron de justificarla. ¿Cómo sacaron a las personas de sus hogares, y de sus familias, y las enviaron al otro lado del mar a una vida de servidumbre? Al deshumanizarlos y verlos como mercancía. Eloy quiere contrarrestar el efecto perjudicial que esta ideología tiene en la psique humana. Su misión es ayudar al mundo a conocer la historia de la esclavitud, pero también garantizar que la historia haga. Incapié en quiénes eran los negros antes de la esclavitud y quiénes son a pesar de ello, los africanos tienen que saber que el punto de partida fue África. Como Clint descubrirá más tarde, incluso los relatos más admirables de la historia pueden verse empañados por la exageración. Los estudiosos estiman que 33.000 personas esclavizadas pasaron por Goree, un número enorme, pero no los supuestos millones. Y es probable que la puerta sin retorno nunca condujera realmente a los barcos, probablemente se usó para arrojar desechos al océano. Le menciona los números a Eloy, quien le dice a Clint, el número de esclavos no es importante cuando se habla de memoria. Un esclavo es demasiado. Clint se para frente a la puerta sin retorno y mira al océano. La puerta está flanqueada por dos habitaciones pequeñas y oscuras donde se recluía a las personas esclavizadas antes de su tortuoso viaje. Se pregunta si realmente importa el número exacto que contienen, puede un lugar que afirma Malun. ¿Determinado conjunto de hechos seguir siendo un lugar de memoria para una verdad más amplia? ¿Para de mí, supuesto? ¿D ¿Para de mí? ¿D хозяeis dokładamente? ¿Para de mí?